Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de ella, que tantos personajes muy entrañables nos ha regalado a través de tantos años de actuación. Mercedes Morán va a ser hecha un homenaje, le van a hacer un reconocimiento, eso quería decir, le van a dar el premio retrospectiva en el Festival de Cine de Málaga, que se está realizando hasta el domingo, es la 25ª edición, en recientes declaraciones para la agencia Telam, Mercedes Morán decía que tiene un sabor muy especial, esto porque al corrarse de las típicas ternas le quita el peso de la competencia con otras actrices. Y decía Mercedes que se trata de un hermoso reconocimiento que me hace sentir muy feliz y agradecida porque no se otorga por un trabajo que hice en particular, sino por todos los que hice. Bueno, muchos son realmente, hay muchas películas muy importantes para la cinematografía argentina, tal es el caso de su participación en La Ciénaga, su protagonista en La Ciénaga, la película de Lucrecia Martel y La Niña Santa también, Luna de Avellaneda de Campanella, bueno, las imágenes que estábamos viendo allí de Sueño Florianópolis, Familia Sumergida, El Ángel, tantas actuaciones, no solo en cine, por supuesto, pero allí será homenajeada entonces hasta este fin de semana 25ª edición del Festival de Málaga, que tiene este reconocimiento especial para nuestra Mercedes Morán. Y vamos a hablar de cine también, en este caso del cine documental que nos propone Alejandro Fernández Mouhan. Este viernes en La Lugones se estrena El Mismo Río, un ensayo documental que va a estar acompañado por una retrospectiva de sus otras películas que se pueden ver a partir de este miércoles. No es una historia que empieza cuando yo la empiezo, es una historia que está, vivimos a la orilla de un río y sin embargo sabemos poco de ese río, lo vemos poco porque no tenemos un río con playas a las que vos puedas ir y disfrutar, sino que hay cemento hasta el borde, ciudad, ciudad y esto de alguna manera es tratar de captar, de retomar esa relación. Hay algunas citas en texto, hay algo de Juanel Ortiz que habla de los árboles, hay un fragmento muy corto de la novela sudeste de Haroldo Conti, donde dice que el junco cuanto más se corta más crece, de alguna manera es algo que se puede interpretar de muchísimas maneras. Por ahí también el paréntesis y los tres puntos es porque también, esto está filmado entre noviembre de 2016 y noviembre de 2019, en una época que la pasábamos muy difícil y de alguna manera para mí también fue un paréntesis, o sea, porque, bueno, no sé, era difícil sobrellevar con el gobierno que nos tocó esos cuatro años y de alguna manera era también una forma de buscar, contar otras cosas o mirar un poco más para otro lado.